Hola, buen día. Felicidades, este mensaje es para todas las mujeres en este su día especial, el Día Internacional de la Mujer. Felicidades, amigas. Felicidades, mujeres del mundo. Felicidades, familia. A todas las mujeres, a todas las mujeres, un abrazo muy especial. Pues, un gran ser que la vida nos ha dado, que Dios nos ha dado, la mujer. Recordando que todos venimos de una mujer y así tenemos que cuidarla, tenemos que quererla, llamarla. Aunque muchas veces nos metemos en problemas con ellas, pero, pues, es parte de la vida. Muchas veces discutimos, las hacemos enojar, peleamos, nos metemos en problemas con ellas, o lo que sea, las amamos, las hacemos reír. Pero todo esto es parte de la vida, parte de un ser. Y así, pues, tenemos que amarlas. Felicidades a mi mamá, a mis hermanas, a mi esposa, a mis primas, mis sobrinas, a mis amigas, mis cuñadas, a mis hijas, también, como no, a las que me quieren, a las que no me quieren, también, porque no, las saludamos. Y también para las suegras, que no se queden atrás de las suegras, también. Las que nos quieren, las que no nos quieren. A las suegras, un abrazo también especial para ellas. Y, pues, amigos, recuerden, este día es para felicitarlas y para, pues, los que puedan o los que quieran sacarlas a cenar, a comer, les lleven un regalito, lo que sea. O si no, solamente pueden hablarles por teléfono, un mensaje o lo que quieran, pero no se olviden de felicitar a las mujeres en este su día tan especial. Felicidades a todas las mujeres, muchos besitos, 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 besitos para todas las mujeres en este su día, su día, el día de la mujer. Gracias y felicidades, muchachas, muchachas, señoras, abuelitas, a todas, a todas, a todas. Un abrazo y un beso. Feliz día de la mujer. Bye, gracias.